... Estamos ya de regreso en Suelto en Plaza, estamos en la fábrica de hielos y glú. Nuestro personaje de hoy es Verónica Fluker. Verónica Fluker fue la chica de la tele en los años 80, ahora es una empresaria... ...que está haciendo que esta fábrica, que parece, que aparenta ser un negocio muy simple... ...empiece en una etapa de expansión. Cuando estuvimos en tu oficina, empezaste a hablar de la fábrica y yo quería mostrar la fábrica cuando hablemos de ella. Tu hermano había comprado el resto de las acciones de la empresa y dijo, bueno, yo estoy en Estados Unidos... ...tú estás allí, ocúpate de esto. Y tú dijiste, bueno, no sé, yo tengo una idea grande porque mi padre era el encargado de la fábrica de honglo... ...y estabas en ese dilema. ¿Cómo decidiste aceptarlo? Bueno, acababa de llegar de vivir fuera mucho tiempo y tenía que dedicarme a hacer algo. Entonces la televisión la veía como que muy lejana, como que, ¿cómo miércoles voy a hacer para volver a entrar a ella? Es cuando le digo, ya, me voy a dedicar a ver, me voy a dedicar a la fábrica a ver qué pasa. Y empecé y, bueno, tomé el reto, acepté el reto y acá estoy. No ha sido fácil, pero cada día tengo más satisfacciones. ¿Habías estudiado algo de negocios en Inglaterra? Claro, estudié Business Studies, que es una carrera de negocios empresariales, ¿no? Entonces tenía una formación en ello, pero no tenía la experiencia, ¿no? Que es quizás lo más importante cuando tienes una empresa, ¿no? Aparte de la parte académica, la parte del día a día, la parte de experiencia es muy importante, o al menos lo fue para mí, porque yo no tenía mucha idea de cómo generar ventas, no tenía idea de cómo hacer una campaña publicitaria o de introducir el marketing al producto. Y así fui aprendiendo, como quien dice en la cancha, en todos los aspectos del negocio. Fernando te dijo, aprendiste en la Universidad de la Vida. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que cuando recién empecé, tenía un poco también yo de temor por la parte de las finanzas, la parte administrativa en sí, ¿no? Y me dejaron a un chico que trabajaba, que ya había trabajado, que trabajaba en la fábrica, y me dijeron, él va a ser tu brazo derecho, él te va a apoyar en todo lo que necesites. Y bueno, resultó siendo, pues que me apoyó tanto, que se llevó hasta... El último centavo, por lo menos no tuviste que cargarle el dinero. De la primera temporada, ¿no? Que yo estaba toda ilusionada, porque decía, bueno, la primera temporada, la primera campaña, y nos ha ido bien, pero sin un centavo en el banco, porque el pata se llevó todo lo que pudo. Yo puedo ver aquí un proceso que se inicia, estamos viendo el agua. ¿Tú nos puedes explicar qué es lo que están haciendo aquí? ¿Cómo es el trabajar en una fábrica de agua? Claro, mira, el agua que usamos para el agua, porque ahorita estamos viendo el agua, ¿no? Porque, como sabes, tengo hielo y agua. Vendemos hielo en cubos y embotellamos agua. Y el agua es la misma que envasas para esto y la misma para el hielo. Correcto. El agua que usamos es el agua de la red, que llega a nuestras cisternas y de ahí pasan por un proceso de... El agua de la red es el agua del caño. El agua del caño, pero es un agua que es tratada, ¿no? Pasa por todos nuestros sistemas de filtración y de... Por un proceso de osmosis inversa, filtro de carbonos, ultravioleta, ¿no? Hay varios procesos por los que pasa el agua antes de estar lista para ser embotellada, ¿no? Otra cosa que te mencionaba también es de que todas las aguas tienen una fórmula. Sí, eso me lo dijiste y me dejó loco. Yo no entiendo. Lo que sí sé es que el agua que tú me has invitado no sabe igual que el agua del caño. No, claro. Es un agua tratada, es un agua purificada y se hace la fórmula que nosotros hemos creado, ¿no? O sea, tienes que usar agua con osmosis inversa, agua con ultravioleta, agua de la red y creas tu fórmula. Pero todo el agua... ¿Y eso varía el sabor? Claro, claro. Si tú tomas un agua de otra marca, vas a notar una pequeña diferencia. Es por eso que hay gente que prefiere un agua a otras aguas, ¿no? Claro. Yo no sabía eso. Entonces, lo mismo pasa cuando chupa un hielo, ¿sí? O sea, porque es casi la misma... Con el hielo es más, este... Es menos perceptible. Es menos perceptible porque... Porque uno no se chupa un hielo. Exacto. Pero con el hielo, ahora que lo mencionas, la gente a veces no se da cuenta y dice, Ah, y el hielo es hielo, ¿no? Tú cuando sales a comprar no vas y buscas una determinada marca de hielo, sino compras la que esté a tu alcance en el autoservicio, en el sitio donde has parado a adquirirlo, ¿no? Pero nosotros, el hielo que nosotros vendemos es un hielo que ha pasado por osmosis inversa, lo cual... ¿Es osmosis inversa? ¿Es un proceso de purificación? Es un proceso de purificación que mata todas las partículas, los microbios, todo lo que no debería estar en el producto, ¿no? Que está muy de moda el hielo esmosis inversa ahora, ¿no? La hielo esmosis inversa hoy en día te puede convertir agua de mar en agua 100% bebible, ¿no? Claro. Pero tienes que tener este... Eso lo hacen en Los Ángeles. Exactamente, ¿no? Pero tienes que, no solamente puedes recibir agua de la red, pasarla por osmosis inversa y embotellarla. Tienes que hacerle otra serie de tratamientos y crear una fórmula ideal para el sabor, porque el osmosis inversa también tiene la cualidad que te cambia, la deja el agua casi nula, sin sabor. Entonces puede ser un agua no muy agradable, ¿no? O sea, de repente no la puedes percibir así nomás, pero la gente que se dedica a hacer pruebas y a, como se llama, testear, sí se da cuenta de que el agua no tiene sabor. Si es que usaras o dieras un agua netamente de osmosis inversa. ¿Tú bebes mucha agua? Sí, claro. Hoy en día... Pero lo bebes porque estás convencida de eso, o sea, ¿es importante beber agua pura? Bueno, sí, claro. Tú sabes que el agua es un alimento necesario para nuestro organismo y es importante beber agua. Cada día la gente bebe más agua, más que las bebidas o las gaseosas o los jugos. Eso es muy importante para tu empresa. Bueno, sí, es un poco, también va asociado a la salud, ¿no? Beber agua siempre en todo documental o todo programa de belleza siempre te lo van a recomendar. La gente que entrena o que hace deporte la vas a ver con su botellita de agua. El agua está en el día a día de nosotros, ¿no? Recién estoy empezando a reparar una cosa. O sea, estamos hablando de los años 70 cuando esta fábrica simplemente hacía hielos para vender en Galaxy, ¿verdad? Y lo que hacían era hielo. El hielo, entonces, tenía un valor agregado. O sea, vender agua no era un buen negocio en ese momento. Lo que pasa es que en esos tiempos el agua se veía como para la higiene. No estaba muy enfocada a lo que es la salud, ¿no? Que en los últimos 20 años, 15 años, el agua ha sido parte importante o ha empezado a ser parte importante en los programas de nutrición, de deportes, de belleza. Entonces, hoy en día todo el mundo consume agua. No importa de qué nivel socioeconómico vengas, la gente está consumiendo. Hay una tendencia a tomar más agua que hace 20 años atrás. Estoy viendo aquí los envases y veo... Bueno, ya lo mostraste allá. Esto es tal vez lo más tradicional. 20 litros, estas galoneras de 21, hay unas más chiquitas. Las galoneras de 10 litros y hemos sacado a la venta un nuevo bidón, que es el de 13 litros. Es un bidón más práctico. Pero no lo cargues porque son 13 kilos, ¿no es cierto? Sí, es un bidón más práctico para las amas de casa, para que lo puedan ellas mismas... Colocar. ...en el dispensador. Sí. O sea, esto está pensado para eso, o sea, para que una mujer pueda manipularlo. Lo que pasa es que un bidón de 20 litros es mucho más pesado, ¿no? Tiene 7 litros más y tienes que hacer toda la maniobra de ponerlo en el dispensador. Entonces, el bidón de 13 litros como que se hace más práctico. Además que hay despensas, cocinas, donde los armarios de la cocina no permiten poner un bidón tan alto. Entonces, con el de 13 litros hay más espacio, ¿no? La pregunta del millón. Veo muchos envases grandes y ¿por qué no vendes envases personales? ¿Qué es lo que llevan los universitarios, lo que llevan al colegio y ese tipo de cosas? ¿No es un buen negocio? No, ese proyecto lo estoy desarrollando y para fin de año ya debemos estar en el mercado también con las botellas personales, ¿no? En diferentes tamaños. Otra pregunta, me dejó intrigado cuando estaba leyendo cosas sobre tu vida empresarial. Tú decías una cosa interesante. Entonces, un ratito, estamos creciendo, no puedo ubicarlo en el tiempo, pero tú en ese instante decías, estamos creciendo a un ritmo de 20%, pero lo interesante es que estamos creciendo en 20%, no solo en el verano, sino ahora crecemos en 20% en el invierno. ¿Qué hizo que la gente empiece a consumir hielo en el invierno? Bueno, lo que pasa es que la gente siempre consume hielo en el invierno, en el verano. No puedes tomar un trago sin hielo, no puedes ir a una fiesta y no haber hielo. Entonces, el hielo sí se usa en muchos aspectos, en todos los restaurantes, los bares, los casinos. Entonces, cuando yo digo he crecido un 20%, no es que la gente esté consumiendo más hielo, sino que yo estoy entrando a más locales, estoy captando más clientes. Bueno, eso es una cosa interesante. Cuando entré en las personas que me recibieron, me dijeron que esa máquina de allá, que está tapada, era para hacer escarcha, ¿verdad? Es decir, el hielo para las raspadillas, por ejemplo. Eso, cuando a mí no se me hubiera ocurrido diversificarme así, ¿quién te compra eso? Bueno, hay muchas carretillas de raspadilla en el verano, no sé si las has visto. En algunos clubes, en las playas. Entonces, ahora con el tema de que todo se está volviendo formal, con el tema de que el producto tiene que venir de una marca conocida, ya los raspadilleros no usan el bloque que compran en cualquier sitio y lo rayan de forma artesanal. Ahora hay gente que se está preocupando por la salud del consumidor y prefiere comprar un hielo en una fábrica conocida. En este caso vienen, nos compran el bloque y nosotros le damos el servicio de molerlo. Esa es una máquina moledora de hielo. Ponemos ahí los bloques de 5 kilos y la máquina se encarga de convertirlos en escarcha para raspadilla. Esto definitivamente es un negocio. Tú vives de esto, es tu empresa, bueno, tuya y de tu hermano, me imagino. Pero ¿este es tu proyecto de vida? O sea, ¿en tu cabeza está seguir siendo la empresaria del hielo, la mujer fría? O sea, alguna vez lo dijiste, ¿no? Que te decía que eras una mujer muy fría por este negocio. O no hay otros proyectos que hacer, otras empresas, volver a la televisión. Bueno, te voy a contar algo que está llenando mis días hoy en día. Volviendo a eso de la mujer fría, fue algo que pusieron en un titular, la mujer de hielo o la dama de hielo. Eso es una juanita, no es factible, no es comparable. Pero esos fueron apodos que me dio los medios, ¿no? Sí, yo pienso seguir con Iglu. Como te dije, es como mi hijo. Y siempre lo he visto de esa manera. Así que yo me veo todavía por muchos años acá, dirigiéndola. Pero una de las cosas que siempre fue mi sueño y que nunca se me ocurrió desarrollarlo, pues lo estoy desarrollando hace dos años. Hace dos años empecé a estudiar fotografía, que era algo que siempre me gustó la fotografía desde niña. Pero por cosas de la vida nunca estudié fotografía, nunca hice nada con la fotografía. Siempre estaba al otro lado del lente. Cuando salí en las portadas, en los comerciales o en las revistas. Y hace dos años dije, ¿y por qué nunca lo hice? Si era algo que siempre quise hacer. Entonces dije, bueno, me meteré a estudiar. Así que empecé a tomar clases de fotografía en las noches. O sea, después de trabajar en Iglu. Y me gustó. Y hoy trabajo como fotógrafa también. Qué genial, qué genial. O sea, eso es novedad. Me imagino que no lo has dicho en ninguna entrevista porque yo no lo he leído. No, no. Me gusta mucho la parte de personas, de gente. Estoy cubriendo eventos. Estoy haciendo fotografía infantil para niños. Hago cumpleaños de niños, fiestas, eventos. Y la verdad que me está yendo bastante, bastante bien. Mejor de lo que yo pensé. Me encanta, estoy fascinada. Vas a contratar un gerente para Iglu y te vas a tu empresa de fotografía. Sí, sí, sí. Mi hermano me dice de broma, ¿no? Vas a poner tu estudio y te vas a dedicar a la fotografía. Entonces, no estaría mal, pero por ahora de la mano con Iglu, ¿no? Lo bueno es que es como un hobby que estoy desarrollando, el cual también me genera ingresos. Pero al no ser mi mayor, al no ser mi único sustento, digamos, yo puedo elegir qué evento cubro, qué trabajos hago, ¿no? Lo uso más como hobby, me divierte, me encanta y estoy con buenos resultados porque cada vez tengo más contratos, cada vez tengo más pedidos, ¿no? Para hacer fotos, así que estoy fascinada con el tema de la fotografía y de las fotos. Sí. Perfecto. Bueno, me quedo sorprendido. Me gusta la pulcritud. Me imagino que una fábrica que tiene que ver con la salud, con agua y estas cosas, tiene que ser así de pulcra como tu empresa. Y eso me agrada mucho. Y me agrada mucho que una vida de una muchachita que empezó en la televisión no haya terminado en farándulas y no haya terminado en la realización de sueños, en hacer empresa, en hacer fotografía. Y eso creo que es un ejemplo importante. Los sueños se pueden ir logrando pese a las adversidades. Sí, de todas maneras, ¿no? Y nunca es tarde para hacer algo que siempre quisiste hacer o algo que soñaste, ¿no? Como lo mío con la fotografía, ¿no? Este, lo he empezado hace dos años y como te digo, estoy fascinada. Tengo eventos todo el tiempo y nada. Número de teléfono. Para contratos. Para contratos, por favor. Bueno, esta es la fábrica, Iglu, yo te agradezco mucho por habernos recibido en tu fábrica, contarnos un poco tu vida. Me parece interesante que la chica de la tele sea la empresaria y pronto la fotógrafa. ¿Qué piensas hacer cuando saques las botellas personales? Eso, me imagino que cuando llegue fin de año, cuando lo lances, va a ser... Sí, estoy planeando hacer un lanzamiento con ya todos mis productos, incluyendo las botellas individuales, así que... Pero ese será el proyecto del pasado, a fin de año. Sí. ¿Habrá que ver otra cosa? ¿Hay otra cosa por hacer con el agua? Bueno, tú sabes que también está de moda lo que son las aguas con saborizantes, las aguas vitaminadas. Hay todo... Mucho por hacer. Bueno, hay todo un mundo por descubrir y desarrollar, así que conociéndome a mí, siempre voy a estar en algo. Gracias, Verónica, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Verónica Fluker es la chica de la televisión de los años 80, la empresaria de hoy. Volvemos con lo último de Suelto en Plaza.